Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser La salvación de mi alma, del nada misteriosa Que cure las penas de mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser La salvación de mi alma, del nada misteriosa Que cure las penas de mi corazón Conviertas en martirio los años sufridos Los años llorados Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Solo con tu amor salvarás mi alma Sinita linda Conviertas en martirio los años sufridos Los años llorados Conviertas en martirio los años sufridos Y espero que me juzgues mirando primero Conviertas en martirio los años sufridos Para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido Salvarás mi alma Conviertas en martirio los años sufridos Conviertas en martirio las